MAPE SPORTS TV, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORTS TV, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORTS TV, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORTS TV, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORTS TV, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORTS TV, pasión y veracidad en información deportiva. Mi estimado David, te saludo con el gusto de siempre Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están todos? Oye, platícanos una alegría en tu persona Cuarta medalla en Juegos Centroamericanos Representando por supuesto a México Y bueno, pues para el orgullo de nosotros yucatecos en la tabla vela ¿Cómo fue esta medalla? Pues muy bien, muy bien, me sale a oro Porque me costó trabajo, se me complicó mucho Comienzo un poco atropellado Pero gracias a Dios, logré sacar adelante el resultado También costó trabajo porque me rompió una pieza durante el evento Y pues eso me complicó un poco los resultados Pero gracias a Dios ya estamos Ya logramos, cuarta medalla consecutiva Y pues muy contentos Oye David, y me imagino que también las condiciones climatológicas Fueron otro factor a vencer, ¿no? Ya que un día antes se tuvo que suspender las competencias Por esta misma situación Sí, sí, el clima se complicó un día Pero los demás días estuvo excelente el clima La temperatura, el viento estuvo bien Hubo todos tipos de condiciones de viento En realidad hasta aquí el que ganó fue el mejor, creo yo Porque tuvimos desde el viento bajos Hasta el viento muy muy fuerte Y pues cada regata fue diferente La verdad, también por eso estoy contento de haber logrado este objetivo David, pues te quiero agradecer tomar esta llamada Platicarnos de viva voz El sentimiento de haber conquistado en Tablavela La medalla de oro, como tú decías La cuarta en Juegos Centroamericanos para tu persona Y bueno, pues reafirmando Que eres uno de los grandes del deporte yucateco Muchas felicidades Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Muchas gracias a los medios, al gobierno de Estado A Sal Sol y muchas gracias por su apoyo Bueno, pues allá está David Mieriterán Que bueno, pues lo acabamos de entrevistar desde Veracruz Que obtiene esta medalla de oro en Tablavela Y por supuesto, uno de los grandes del deporte Decíamos que para orgullo nuestro es yucateco Información, entrevistas y reportajes deportivos De lunes a viernes a las 4 de la tarde 3 en el Juego Informativo Bajo la conducción de Mario Peniche y Antonio Lizama Sé parte de la historia y mantente al día En los 15 minutos más deportivos de 13 edición La imagen de nuestra gente